Siempre es una alegría cuando a los chicos les va bien, sabiendo que el esfuerzo de ellos se ve como corolario estando arriba de los podios, que a ellos les viene muy bien como estímulo. Y para mí, a pesar de que no tenemos las condiciones dadas para hacer este deporte, los saltos ornamentales se nos dan los resultados porque hacemos un trabajo orientado hacia eso, llegado el verano, ¿no? Bueno, la verdad que se trabaja en seco a veces, ¿no? Sí, sí, la mayoría de las escuelas de saltos trabajan en seco, ¿no? Y se hacen los perfeccionamientos, pero el último puntaje, lo último que ven los jueces cuando jugan los torneos son las puntas de los pies cuando entran al agua, ¿no? Así que es importante tener el agua y los trampolines que no tenemos nosotros para poder tomar los tiempos de salida de los ejercicios y de entrada al agua, que es la finalización del mismo. Así que esas dos cosas que son importantes para nosotros no las tenemos, pero tenemos lo importante que por lo menos a nivel argentino nos sirve, que es la acrobacia en la parte aérea y que es lo que nosotros lo ponemos en el agua, ¿no? Algunos de los chicos que hemos llegado, que hemos descubierto que tienen a rojo y que les gusta, que en el propio torneo durante los entrenamientos han sacado saltos nueve, que en el propio torneo hemos cambiado los saltos. Así que ha sido positivo, muy positivo para nosotros. Con Santiago Ferrari sobre todo, que ha quedado clasificado dentro del seleccionado nacional para el sudamericano, que se realizaría en abril en Santiago de Chile. O sea que Santiago es campeón argentino. Santiago es campeón argentino en plataforma y es subcampeón en trampolín. En las dos modalidades de un metro y tres metros, en las dos salió segundo. En las dos ganó el mismo chico, Mauricio Sarabia, que es un chico ya adulto y muy veterano de esto. Más de la mitad de su vida ha pasado saltando desde Córdoba. Así que ha quedado dentro del seleccionado nacional en la categoría mayor y después otros dos juveniles, una nena y un varón en la categoría menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!